Bienvenidos amigas y amigos a Noticias al Punto, que bueno que usted está con nosotros en sintonía como siempre acompañándonos en este recorrido noticioso, nuestro compromiso llevarles las informaciones del acontecer nacional e internacional, el suyo estar ahí siempre pendiente a esta hora de nuestro espacio, es un placer para mi poder compartir con ustedes este compendio y nuestros comentarios también, vamos inmediatamente a los titulares. El director de la policía nacional, ausente y evasivo ante interpelación y problemas con la institución, los funcionarios del gobierno se creen dioses, senadora arremete contra empleados públicos que no quieren ser interpelados, legisladores respaldan llamado de cancillería para que criollos no viajen a Haití por secuestros. Bien, inmediatamente vamos con los detalles. El director de la policía nacional, el mayor general Eduardo Alberto Ten, como empleado público fue solicitado por el congreso nacional, en este caso por la comisión permanente de interior y policía, para que de su posición hable sobre la situación que ha habido del descontrol policial y abuso de esta institución por parte de sus agentes a los ciudadanos. El director, entendiendo no sé qué situación, con qué condición, con qué excusa, no quiso ir al congreso nacional que es el primer poder de la nación y a la vez eludió referirse al tema de esta interpelación. Vamos a escuchar, bueno, el momento que se le trata de preguntar, los demás ciudadanos le preguntan, ¿qué pasó? Hable sobre el tema, diga algo. Y él dice que no, que va a mandar a su, lo iba a enviar a su vocero. Vamos a escuchar este momento desagradable para la nación. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Gracias. ¿A la directora? Mira, pero ya sacaron un cerrado de la nación. Son muchas las conjeturas que hay. Hay un protocolo. Sí, correcta. Cuéntenos. ¿Podemos hacerlo allá afuera? No, 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 no. ¿Podemos hacerlo allá afuera? Tengo que hablar con el señor. ¿Lo podemos esperar? Ah, perfecto. Y bueno, su vocero, que realmente no sería ya quien le corresponde dar detalles sobre esta situación macro, pero el vocero de la policía, Diego Pesqueira, dijo que no hay nada que ocultar desde la Policía Nacional. Escuchemos a Diego. La sociedad en sentido general puede tener plena seguridad de que desde la Policía Nacional y nuestro señor director no existe nada no existe nada que ocultar en cuanto a cualquiera de los hechos que hayan ocurrido ni de todas las acciones que se están encaminando dentro del proceso de reforma que impulsa al superior gobierno. En cuanto a la no presencia de él a la Cámara de Diputados, allí estuvieron, pues, tanto su superior inmediato, que es el señor ministro de Interior, y la persona a cargo de lo que es la reforma de don Pepe Vila. Ya el propio presidente de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, Carlos Sánchez, dejó plasmado que se acordó una serie de acciones, entre ellas la creación de una mesa de trabajo técnica, en las cuales, pues, estará nuestro señor director en el momento en que ésta sea convocada. Y precisar que en este caso no fue esta situación por el tema de los hechos que ocurrieron últimamente, sino que el propio también presidente de la Cámara, de lo que es esta comisión de la Cámara de Diputados, él mismo precisó que esto se hizo con anterioridad, pero que coincidió con estos temas, y allí estuvieron las máximas autoridades y estuvieron dando la respuesta a los señores. Bueno, lo que dice Pesqueira es que estuvo allí su jefe inmediato, que era, o su superior inmediato, que es el ministro de Interior y Policía, Jesús Chubásquez Martínez, y también, en este caso, la persona a cargo de lo que se refiere a la reforma policial. Hay que recordar, hay que entender que Eduardo Alberto Ten no es tampoco una persona muy diestra para hablar en público, para referirse quizás a temas tan fuertes como esto, no es un orador, entonces, no todas las personas tienen la fuerza, quizás los pantalones bien puestos, para estar frente al Congreso Nacional. Quizás esta debilidad que tiene no le permitió ir al Congreso, por un lado. Por otro lado, cualquier empleado público, en cualquier situación, si es convocado por el Congreso Nacional, debe buscar la forma de ir. Si no está preparado, pues creo que la función le queda grande, aparentemente. Sobre esta situación, la senadora de Puerto Plata, Ginette Burnigal, se refirió directamente a este hecho y a otros, también, empleados públicos, que se niegan o se sienten aludidos, tristes, se sienten desconsolados porque el Congreso Nacional los interpela. Ella dijo que hay quienes se creen superhéroes y dioses. Vamos a escuchar a la senadora de la provincia de Puerto Plata, Ginette Burnigal. Mira, debemos todos revisarnos y debemos todos entender que somos entes plausibles de conversar, de interpelarnos, de que no importa la invitadura que usted tenga, debemos adaptarnos a este mundo de hoy. Además, son medidas que están contempladas en los reglamentos del Congreso, en la Constitución, entonces tenemos que poner todos un granito de arena y contribuir con un mundo más sencillo, más simple, de más humildad, de más firmeza, de criterio, y sobre todo entender que la colaboración de los ciudadanos es indispensable para poder vivir en una sociedad mejor. Pero los que tenemos un cargo, debemos poner el ejemplo. Yo creo que si yo hubiera ido, yo hubiera ido. Yo defiendo las instituciones, porque no creo que detractando las instituciones es que vamos a arreglar esto. Debemos todos resaltar las partes positivas. Ahora, nosotros los que tenemos la capacidad y tenemos la potestad, en el caso mío, del pueblo, debemos ser humildes y tratar de poner el ejemplo en todas las situaciones que se nos presenten. Todos los militares no se les digo. Ah, porque se cree que son dioses y piensan que le van a quitar. Yo fui a la tierra y en la House of Commons, que es una monarquía, la Cámara de Diputados recibe todos los miércoles a funcionarios que son interpelados, con la prensa presente, es una monarquía. Y nadie se inmuta. Aquí piensan que son superhéroes y que no se les puede tocar. Los dominicanos siguen siendo secuestrados en Haití. ¿Cuál es su opinión en cuanto a esta situación que afecta? Tenemos que tener un manejo. Tenemos que ver de qué manera sigue el presidente actuando como lo está haciendo con otros países, pidiéndole a la comunidad internacional, a los países como Estados Unidos y Cánada, que vayan y otros más, Francia, en auxilio a las entidades como la OEA, la ONU, que vayan en auxilio para poner el orden institucional en Haití. Es indispensable. Pero son nuestros vecinos inmediatos, son nuestros hermanos. Entonces yo, por ejemplo, digo que el primer acuerdo bilateral de libre comercio que teníamos que haber tenido era con Haití. Y tener en cuenta que los dominicanos, muchos que vamos a cargos que tienen que ver con consulados y cargos que tienen que ver con el Servicio de Relaciones Exteriores, muchas veces van y no son los que ponen el mejor ejemplo. Muy atinado, muy atinada a estas declaraciones de Jeanette Burdigal, definitivamente hay quienes se creen dioses. No solo en este gobierno, en los anteriores de Danilo y de Lionel, había quienes se creían que eran los dueños y señores del planeta Tierra. Y esto debe desmontarse en su totalidad. Debe haber un respeto, igual que a cualquier ciudadano. Igualito. Somos lo mismo. Obviamente hay una seguridad que debe brindársele a un empleado público porque hay que cuidar esa institución. No son excelentes, pero somos lo mismo. El director de la policía, el diputado, el senador, el gobernador o la gobernadora, el que vende maíz, el que tapa goma, el que arregla bicicleta, el periodista, el abogado, el arquitecto. Todos somos iguales en teoría. Porque en la práctica no se lleva a cabo. Cada uno tiene funciones diferentes. Y respecto a su lugar, bueno, pues va a tener cierto cuidado, cierta protección, cierta guía. Pero todos somos iguales. ¿Cuántos diputados, cuántos exdiputados hoy andan normal? Bueno, algunos, algunos creen que siguen siendo congresistas. Y muchos se hicieron de mucho dinero también. Pero ¿cuántos exalcaldes, exdiputados, están por ahí normal? Muchos, algunos, pocos, algunos, pasando trabajo inclusive, en comparación. Entonces, usted tiene que recordar eso. Un puesto público no es para siempre. Algunos creen que sí, pero no es para siempre. Entonces, cuídese, cuide a los demás y ejerza con responsabilidad ese puesto público que le es permitido. Y ese privilegio que usted tiene. Privilegio que debería ser utilizado para servir, no para servirse. En otra información, el Colegio de Abogados de la República Dominicana presentó un proyecto de ley que busca prohibir la sustitución del Procurador General por cuatro años sin la necesidad de modificar la Constitución. Vamos a escuchar lo que los juristas explican. Ellos dicen que cambiar la carta magna sería lesivo para la jurisprudencia dominicana, como se ha venido haciendo a través del tiempo a cada rato. Escuchemos. El Colegio de Abogados de la República Dominicana, en ejercicio de su facultad de asesor del Estado Dominicano, está sometiendo una modificación a los artículos 28 y 29 de la ley 133-11, ley orgánica del Ministerio Público, mediante la cual se consagra que el Procurador será designado por un periodo fijo de cuatro años, tiempo durante el cual no podrá ser destituido, salvo faltas graves. Además, estamos estableciendo que para ser nombrado Procurador es necesario no haber pertenecido a órganos de dirección ni haber sido candidato de partidos políticos en los últimos diez años de la designación. Con esto logramos, sin crear perturbación alguna, garantizar la permanencia del Procurador o la Procuradora General de la República durante el periodo constitucional correspondiente, sin modificar la constitución y sin crear la oportunidad a sectores oscuros que atentan contra la independencia y funcionabilidad del Tribunal Constitucional, que quieren destruir y descomponer a los fines de controlarlo, dividiéndolo en tres salas, al igual que pretenden destruir la independencia de las altas cortes, otorgando al Consejo Nacional de la Magistratura, mediante esa modificación constitucional, que no es necesaria, para garantizar la inamovilidad que está garantizada por el artículo 173 de la Constitución, pretenden establecer que es el Consejo que pueda destituir a esos jueces de las altas cortes. En esas condiciones, ¿qué juez, cuyo cargo depende del Presidente de la República, que es el que controla el Consejo, va a tomar alguna decisión jurisdiccional en contra del Estado Dominicano? La modificación constitucional destruiría, destruiría el Estado de Derecho en la República Dominicana, y eso no podemos permitirlo, no podemos permitir la creación de un caos. Por eso nosotros, como institución, estamos sometiendo un proyecto de ley que garantiza la inamovilidad de ese procurador, al igual que lo hace con el gobernador del Banco Central, que luego de ser nombrado por el Presidente de la República, no puede ser instituido durante dos años. En este caso son cuatro años, con un transitorio el actual, de que la procuradora designada por el actual gobierno permanecerá en su cargo hasta el 2024, pudiendo ser sustituida o confirmada por las autoridades entrantes en agosto del 2024. Bien, sobre eso vamos a hablar ahorita, sobre lo que dijo Leonel Fernández, y que él dejó un Ministerio Público Independiente. ¿Qué opina la gente? Salimos a las calles, le preguntamos a los ciudadanos, y en un momentito vamos a presentar lo que consideran. Vamos a hacer una brevísima pausa. A continuación hablamos de esto también, de un grupo de legisladores, que consideran que los dominicanos no deberíamos ir a Haití, por la ola de secuestros que ha habido en los últimos días. Quédense con nosotros, esto es Noticias al Punto, no se muevan.